¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces en el campo? ¡Adivínalo! ¿Eres un tractor? ¡No! Aunque puedo arrastrar mucho peso. Pero lo que más me gusta es pasear a mis amigos. No tengo ruedas. Tengo cuatro patas muy fuertes. ¡Bien! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Espera! ¿Qué es ese ruido? Cuando ando, todos me reconocen. Escucha, cuando doy un paso suena así. Cuando doy unos cuantos más, suena así. Y cuando corro... ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Me encanta correr por la pradera! ¡Guau! ¡Qué lejos! ¿A dónde has ido? ¡A buscar a los vaqueros! ¡Yeeha! No, es broma. ¿Y a los indios no los has visto? Sí, pero no tengo plumas. Tengo una crin preciosa y una cola larguísima. ¡Mira! ¡Guau! ¡Qué guapo eres! ¿Qué te parece si ahora nos vamos de paseo? Vale, pero antes tienes que decir la palabra mágica. ¡Arre! ¡Arre! ¡Espera! ¡Espera! Un animal muy trabajador, con unos patos muy fuertes, una cola y una crin preciosa, y al que todos quieren montar. ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Eres un caballo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado!